Hola amigos, muy buenos meses, la tercera vez, me parece que estamos ahora y espero que no sea el último, que siga volviendo mucho más quiero escuchar la palabra que vos escucha la palabra el tema de la fiesta en el coche la toda la gente que viva la palabra y así rotando por todo aquí en América hay alguien diferente no se sabe si es un barco, un rojo, un laborador le dicen el ciudadano y viene así, nos recibimos a ustedes y viene así, nos recibimos a ustedes y viene así, nos recibimos a ustedes esta noche nos invade, nos invade una emoción increíble que llene nuestros corazones esa razón es muy simple estemos felices estemos felices esta es la segunda vez que vivimos que vivimos la verdad que sentimos que que se canta nuestras canciones nuestra música nosotros estamos agradecidos por la cariño que siempre nos hagan los encadentes tocando desde el 13 de septiembre me invito a 186 voy a dedicar este show a dos personas a dos sobrinos que queremos mucho uno es para mí y el otro es santino para ellos dos yo voy a nuestra fuerza nuestro amor y nuestro calor de sus tíos y padres tres compañeros de colegio que se han dado en este sueño ellos son gracias usted va a mi ¡Mucho de Dios me parece! Me plena a Dios y me quita la... alguien que a veces está un poco... digamos un poco gustado, un poco casado... pero con el alma es un público y a sus presiones siempre está presente con una sonrisa para ser los felices ¡Porque peruvimos el reto! ¡Bien, abro! Subiendo, perdiendo, perdiendo... subiendo el reto, subiendo el reto... En el bajo, en el rey de las cuatro cuerdas, antes de seguir el texto. En la guitarra, en la voz, Diego Hernández Cabrillo. En la institución, el poeta de la pataza, el poeta de la pataza, el poeta de la pataza, en la votación. En la futboleta, mostamos la pataza de la pataza. Es un deseo de todo corazón De todo corazón De venir con seguida a este hermoso país Me lo dirá que me sirve mucho Por nuestros países como México Como Colombia En un suelo Así que Espere por los grandes Pero me querido Vaya la voz del Sanchetti Vaya la voz del Sancho 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 Romano 1, 2, 1, 2, 3 Ordeno Ameni Hola amigos, nos vemos en la noticia Todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!